No quieren que lo sepas, pero en público lo queremos saber todo. Este es el libro de Jesús Cintora, en el que cuenta muchas cosas de lo que ha ocurrido en el periodismo y en el ejercicio de su profesión. Pero también, este libro hemos hablado en público cuando salió a la luz. Pero hoy es un día muy especial y hemos querido que nos acompañe, porque se cumple un año de que dijo adiós o le dijeron adiós a las cosas claras desde Televisión Española. No nos vamos, nos echan. Jesús Cintora, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por esta entrevista. Yo siempre he encantado de hacer entrevistas y hablar del libro y de lo que toque, ¿verdad? Bueno, y de mucho más que el libro, que lo hemos leído, hemos publicado sobre él, pero yo tengo esa sensación de que en esta profesión, incluso los buenos y los decentes y los que dejan cosas en el camino, pues a veces no lo pueden contar todo en cuanto a las cosas malas que nos ocurren. Jesús Cintora decía eso de no nos vamos, nos echan. Ha pasado un año. Jesús, ¿has recibido muchas ofertas de trabajo? Pues curiosamente no. Es decir, yo sí quiero poner en valor el hecho de que al final uno echa la vista atrás y parece una tontería, pero llevo 26 años presentando programas de radio después de televisión. Tuve la enorme suerte de que, habiendo tenido buenas notas, conseguí unas prácticas, empecé en la SER de Soria, fui de becario y me pusieron a presentar un magazine en verano. Yo era un chaval de pueblo, además de un pueblecito, que tiene una mezcolanza porque está en la frontera entre Aragón, Navarra, Castilla y León, La Rioja, las cuatro comunidades. Y el acento no es precisamente un acento, digamos, muy suave, por así decirlo. Yo me sentí en un micrófono y hay que decirlo. Yo era un chaval de pueblo que hablaba como los de pueblo y sigo hablando bastante como los de pueblo, pero intento hacerlo sobre todo más en privado. Me parece que es el mayor orgullo que tengo el ser de un pueblo. Pero es cierto que yo no era una persona precisamente... A mí me dijeron las primeras veces que hablé que me dedicara a estar en un despacho porque no era un buen locutor y a los años estaba con Gabilondo. Pero fue toda fuerza de trabajar muchísimo. Entonces, sí es curioso que después de haber estado 26 años ahora mismo presentando programas de radio y de tele, yo sí he llegado a la conclusión de que se me han cerrado puertas y que se me han ido cerrando puertas en función de haber ido haciendo un periodismo ciudadano que contaba lo que le afecta al ciudadano, lo que le inquieta al ciudadano. Si sube la luz, hay que contarlo. Si hay un jefe del Estado con dinero en el extranjero, hay que contarlo. Pero es verdad que no es solo el caso de Televisión Española. Yo tengo la sensación de que se me han cerrado puertas, de que lo voy a tener complicado. Incluso reconozco, yo me he planteado por momentos dejar la profesión o buscar otro registro o dejarlo por un tiempo o irme de España, lo he pensado también. Pero sigue habiendo mucha gente que viene a las presentaciones de mi libro, que me saluda un montón por la calle. Pero gente además de ideologías muy diversas que me dicen, veíamos tu programa, era un programa en el cual había gente de todas las tendencias políticas, contaba inquietudes que podían, oye, pues yo entiendo que para un gobierno puede ser molesto si sube mucho el precio de la luz. Pero dejamos de hacer el programa con un pico de 100, creo que fue, y luego después, no estaba yo, pero la luz subía a 700. Y mira lo que sigue pasando, ¿no? Y el emérito sigue impune en el extranjero. Y mira lo que hemos visto, cuando yo terminé aquel programa hablando de que había otros por detrás que hacían otras cosas, pues mira si vamos sabiendo algunas de las cosas que hacían. De todo eso vamos a hablar, ¿vale? De algunas cosas que cuentas en tu libro y de otras que no cuentas. A mí me gusta destacar que este era efectivamente un chico de Castilla y León, que allí hubieras hecho muchísima falta, ¿eh? Porque ya estaba Mañueco cuando tú te fuiste para Madrid, o sea, que hubiera hecho mucha falta que te quedaras para poder entonces decir al resto de España, cuando creían que Mañueco era el moderado, que ojo que la ultraderecha igual iba a llegar por allí, como así ha sido, ¿no? Pero bueno, te viniste para Madrid. Te voy a recordar unas palabras que se dijeron en tu último programa, en las Cosas Claras, hace un año, en esa despedida. Y entre los colaboradores que estaban tornosada, me quedo con esta frase, no hay nada más peligroso en España que hacer periodismo, ser independiente y que la gente te vea. ¿Ratificas estas palabras? Eso lo has sufrido, lo has visto en tu propia sangre. Sí, es cierto que he vivido, y no solo yo, los que hemos estado en programas de televisión que hemos hecho, que conforme íbamos sumando audiencia, hemos ido teniendo problemas para que el programa siguiera. O sea, yo viví la experiencia de las Mañanas de Cuatro. Mira, de lo que ocurrió en este país y lo que ha ocurrido en este país a partir del año 2014 hasta ahora, sabemos una mínima parte. Bueno, tú sabes mucho. No, me explico, es muy importante. De lo que ha ocurrido en este país de 2014 en adelante, sabemos muy poco la punta del iceberg de lo ocurrido de los movimientos para quitar a personas. Estoy convencido. Tú imagínate un programa como Las Mañanas de Cuatro, que conectaba con los problemas de la ciudadanía, con los desahucios, con las desigualdades, que daba voz a la gente de la hepatitis C para que dijera oye, que no nos pagan el medicamento y nos estamos muriendo, con los casos de corrupción, pero que al mismo tiempo lo hacía con una sonrisa, que disfrutaba de un espacio y con colaboradores muy diversos, entre los cuales, por cierto, hubo jóvenes, algunos de ellos acabaron en política, otros no, están en sus parcelas empresariales o donde sea, o incluso también en el paro. Y ese programa dejó de estar, imagínate, porque yo he vivido como hubo amenazas serias para que ese programa no estuviera y finalmente me quitaron del medio. Pero ocurrió con ese programa. Pero fue Marrayo, ¿no? ¿O quién? ¿La llamada? ¿Saya de Santa María? ¿Quién llamo? ¿Quién llamo? Mira, en la vida a veces hay varios factores que explican lo que ocurre. Y yo creo que no solamente uno. Puede haber una gota que ha colmado un vaso. En las guerras a veces ha habido un casus belli, ¿verdad? Que es el detonante definitivo. Pero es cierto que factores ha habido muchos. Y lo que decías, claro que he vivido el hecho de que he conectado con una parte importante de la ciudadanía, con programas que han tenido una buena audiencia y se han quitado. Y se han quitado haciendo un periodismo ciudadano. A mí nunca en la vida me han llamado a un despacho para decirme, mira, dijiste esto y era mentira, tenemos que quitar el programa. Te equivocaste, hay un pleito, hay un asunto con la justicia, es que mentiste. Nunca, jamás. Y podría ocurrir porque, oye, un programa diario, cuidado, ¿eh? Cuidado. Es decir, que uno, por supuesto que tiene derecho a equivocarse. Y nadie es perfecto. Pero a mí en la vida jamás me han podido llamar a un despacho y me han dicho, te quitamos de un programa por haber mentido. Y, sin embargo, en este país, los del es muy burdo, vamos con ello, que contando esa información podían destruir a personas una falacia tan gorda como decir que tiene una cuenta en el extranjero, siguen ahí. O sea, en este país, y es muy importante, quiero decirlo, en este país ahora mismo, hay quien se ha reunido con la cloaca, con gente como Villarejo, que ya se sabía en qué andaba las sociedades en el extranjero. Hablas de ferreras, claro. Hablo de más personas, insisto, y me parece importante. En este país hay gente que se ha relacionado y ha traficado con información que se sabía que era defectuosa porque provenía de gente como Villarejo. Villarejo hace ya años que el país ya con todo el entramado societario que tenía. Se sabe ya los movimientos que había dentro de la policía, movimientos sucios. Y yo sé que contando esto corre un peligro. Lo sé, es gente muy peligrosa, María José. Es gente peligrosa. Pero en este país la gente que se ha vinculado y se ha relacionado con este tipo de personajes tiene programas y algunos tienen hasta mando en plaza. Y otros estamos en el paro. Y otros estamos en el paro. Y no nos hemos vinculado con ningún Villarejo, ni con ningún espía, ni con nadie relacionado con aparatos para policiales. Cuidado, una cosa es hacer una entrevista para obtener información. Otra cosa es ya vincularte, relacionarte con gente que se sabe que forma parte de cosas muy sucias y muy graves para el Estado. Muy graves. Y estaban relacionados con ellos. Y esa gente tiene mando en plaza. A mí el tema este de es muy burdo, muy burdo, vamos con ello, me parece terrible. Bueno, estamos hablando... Que te saquen que tienes una cuenta en el extranjero, en tu madre, en tu madre. De las palabras de Ferreras. Te puede destruir como persona. Pero no solo la persona de la que usted me habla. Hay más. Jesús, estamos hablando, lógicamente, de esos últimos audios que hemos conocido entre Villarejo y Ferreras. Estamos hablando de eso y es verdad, de mucha más gente. Es verdad que en este país, en los últimos años, ha habido no solo la relación con las cloacas, sino también ha habido bulos. Ha habido periodistas muy conocidos que han sacado libros con negros y siguen ahí. Y siguen ahí con programas de máxima audiencia y con muchísimo poder mediático que no se nos escapa nadie, que sigue siendo el cuarto poder. Pero yo quería que hiciéramos hincapié en algo importante. Ese es un tipo de periodismo, pero ese no es el único periodismo que se hace en España. El problema que estamos viendo en los últimos tiempos, hemos quedado todos desprestigiados. Ya nadie nos cree. Es una sensación. Bueno, lo dicen estudios, informes, encuestas. El periodismo ha quedado desprestigiado. Y yo te pregunto, con lo que tú estás viviendo, sin tener trabajo en este momento, con tu situación... Aquí no han pasado otros muchos periodistas después de ti, que hemos empezado contigo porque creemos que merecías estar aquí después de ese año largo y duro, tras el cierre de las cosas claras. Pero ¿hay esperanza para el periodismo, Jesús Tintora? Me niego a aceptar y no acepto y no voy a permitir que paguen justos por pecadores. ¡Ay, que alivio! No voy a permitir que paguen justos por pecadores y me niego a aceptar que todo el periodismo esté desprestigiado. No. No es lo que yo vivo cuando voy por la calle. En absoluto. Para nada. Otra cosa será que a quien convenga decidan que aquellos que pueden tener desprestigio estén ahí con mando en plaza. O de cara a la galería y otros sin trabajo. Pero me niego a pensar que paguemos justos por pecadores, que todo el periodismo esté desprestigiado. No, es verdad. En absoluto. En este país, pues igual que hay, tú has dicho, un año largo y duro por haber estado en el paro y porque me quitaran de un programa que tenía buena audiencia. Largo y duro era lo que tenía mi abuelo cuando tenía que ir a la obra. El pobre, que al poco tiempo de jubilarse ya tuvo un infarto y demás. Eso sí que era largo y duro y lo que he vivido yo en el camión, cargando y descargando camiones, a las cuatro de la mañana en verano después de haber sacado buenas notas. Eso hacías. Sí, y cosas más duras, te lo aseguro. Yo te reconozco, a ver, yo vengo de donde vengo, del pueblo y tal. Yo cuando digo estos días, y es verdad, está haciendo un calor que es infernal, nos estamos cargando el planeta, pero yo cuando digo mucho en mi entorno, oh, qué dureza el calor, y yo me acuerdo siempre. No, en Soria. Digo, joder, si dirá lo que yo viví. Eso sí que era largo y duro, currar como un cabrón en el campo, en la granja, moliendo en la obra, con el calor. O cuando ibas con tu padre en el camión y veías cuando estaban arreglando las carreteras, con esa gente ahí, con la señal. Eso sí que era duro. Sin duda. Pero a lo que voy. Pero hay un periodismo decente. Sí, lo hay. No acepto que se diga que todo el periodismo está desprestigiado. No vamos a pagar justos por pecadores. A todos no se nos ha pillado diciendo es muy burdo, es muy burdo, vamos con ello. Es muy chungo, jiji jaja, con Villarejo, del que se sabía ya, lo que movía fuera de la ley. Sí, no, no. No todos somos ni príncipes de las tineblas ni sus pages. No. Bueno, más alto y más claro no se puede hablar. Pero vamos a ver un poco la situación del periodismo. Me interesa mucho. Parece que en este país, si uno es un periodista decente, ha pasado por algún despido. ¿Tú por unos cuantos? Sí, pero a ver. Desde la SER, la 4, ya Televisión Española, que es verdad, que era una productora, que era un programa por una temporada y que decidieron quitarlo cuando estaba funcionando. Es que de verdad. ¿Qué va a pasar? A ver, yo es que a mí no me gusta decir si soy mejor o peor que nadie. Si yo solo quiero ser. Esa es la realidad. A mí no me gusta repartir carnés de buenos y malos periodistas. Que sí que hay gente que últimamente se dedica a esto. No, pero no voy a permitir tampoco que me quiten el mío. Si solamente aspiro a eso, si no aspiro a más. Si no aspiro a más. Si yo concibo que debe haber gente y debe haber voces muy diversas. Ahora bien, cuidado. Pluralidad, toda. Diversidad, toda. Mentiras, no. Mentiras, ninguna. Mentiras, ninguna. Y mentiras ya sabiendas de que son mentiras, ya eso es inasumible. Porque, insisto, nadie estamos libres de equivocarnos de enviar una información que no era correcta. Eso es así. Pero ya el tema este de vamos a hacerlo y podemos destruir a gente. Porque cuando tú publicas, y yo lo he vivido, ¿eh? El hecho de que publiquen cosas sobre ti para destruirte, para hacerte daño, como una gota malaya, una constante. Y no solamente lo sufres tú, lo sufre tu familia. Lo sufre esa madre que está en el pueblo, que mira con un móvil, que está refrescando y ve que sacan un día un bulo y otro y otro también. Eso no es solamente el desgaste, porque tú puedes un poco asumir que estás en este oficio y las puñaladas que hay. Pero no sé si lo tienen por qué asumir una familia. Cuando hablas de puñaladas, lo hablas en tu libro también, ¿tú nos puedes decir quién te ha dado más puñaladas en estos años? No, no llevo un recuento, no llevo un recuento. Las tienes en la mente, vamos. No, la verdad que no. La vida es cierto que al final es un camino y hay que seguir adelante. Y de verdad, además diré una cosa que me parece muy importante. Mira, en el caso de las Cosas Claras, de las Mañanas de Cuatro y de otros, quiero poner muy en valor el hecho de haber intentado hacer un periodismo ciudadano. La gente que trabajaba en las Cosas Claras sabe perfectamente que en las reuniones que hubo, previas y durante, decíamos, lo que contamos, lo contamos para el ciudadano, para la ciudadanía. Nosotros no hacíamos ningún programa de partido, no nos interesaba, no me interesa hacer ningún programa de partido. Yo soy consciente que a mí me han puesto etiquetas para desprestigiarme, pero soy el hijo de la Mariluz, la Carrasca de Ágreda. Lo dices en tu libro muy claro. Y es verdad, yo hago programas para el ciudadano, hago un periodismo, de verdad, me interesa el periodismo ciudadano, el periodismo que pone en valor si a un ciudadano le afecta el precio de la luz, y ya lo contábamos entonces, si le afecta que haya un rey emérito con dinero en el extranjero oculto que queda impune, hay que contarlo, y del mismo modo se contaba si había campañas de vacunación, se contaba la vacunación y cosas positivas, pero hay que contar las cosas pensando en el ciudadano. A mí no me interesa hacer un periodismo, de verdad, no me interesa hacer programas de televisión para el presidente de Iberdrola, ni para el político de turno, de verdad, ni para ningún príncipe de las tinieblas, no soy ningún paje de esta gente. Bueno, alto y claro. Te hago la pregunta de otra manera. ¿Fue más difícil, fue igual, hacer programas cuando gobernaba el PP que cuando gobernaba el PSOE, que cuando gobernaba un gobierno de coalición? ¿PSOE-Podemos? Vamos a ver, el programa de las cosas claras empezó en noviembre y en julio nos habían quitado. Que estaba el gobierno de coalición, digo por recordar. Y había un gobierno de PSOE-Unidas Podemos, el gobierno de coalición. Hablas de las mañanas de cuatro, las mañanas de cuatro duró casi dos años, menos un mes. Eso es lo que ocurrió, es así. Es decir, yo he vivido que me quiten programas con un gobierno y con otro. Que también lo dices. El grado de intervención de un gobierno o de otro o de los gobiernos para quitar los programas, yo no puedo determinarlo, sí sé que ha ocurrido, yo no puedo determinarlo, yo no he estado en esas reuniones, si las ha habido, sí sé que yo estoy ahora mismo en el paro, esa es la realidad. O sea, he escrito, bueno, he escrito el libro, voy haciendo presentaciones con el libro, yo no escribo, por cierto, los he escrito yo en mis cuatro libros. No tenemos ninguna duda. Con mi ordenador, hay gente que tiene negros y tal. Tienen, 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 tienen. Que por cierto, qué palabra tan fea. Tiene esa costumbre, una palabra horrible, es verdad. Mis libros los ha escrito aquí un servidor y, bueno, menos el prólogo del primero que lo hizo Iñaki Gabilondo. Firmado, firmado, nadie intenta engañar a nadie. Claro, claro. Dicho esto, ahí está. Entonces sí he vivido esa experiencia, pero al final yo no sé determinar las razones, que sabes que al final decantan que se quite el programa. Sí sé que se hizo un periodismo para la ciudadanía, sí sé que contaba lo que afectaba al ciudadano. Y sí que mi deber es decir que no hicimos programas que mintieran. Y también diré, no solamente quitar a Cintora, también se quita a gente que colaboraba y también a gente que formaba parte de... Te quería preguntar también, en torno a las tertulias de programas que tú has tenido, por una parte has participado, hasta en las estas has participado en tertulias y luego has sido tú el que ha dirigido esas tertulias en diferentes programas, se ha creado también una especie, hay esa sensación, que me vas a explicar tú mejor, de mafia, de que siempre están los mismos, las mismas personas que además saben de todo. Saben igual si explota un volcán, que cualquier crisis económica, política, social, del COVID, bueno, en torno a eso, tú que has participado y dirigido programas de tertulia, ¿a ti qué te parece? ¿Necesitamos ahí también un pequeño cambio? A ver, yo he cometido errores en programas de televisión y en el periodismo en general, sí que es cierto que en el hecho de llevar a caras nuevas no creo que esté precisamente en mi debe. No, 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 hablo en general de cómo está la situación, no te estoy acusando. Hemos hecho una apuesta por llevar a caras nuevas siempre y ahí están, en programas diversos. Y luego, en cuanto al hecho de que haya gente que son todólogos, que opinan de todo, yo te puedo decir, a mí me cuenta el juez Joaquín Bosch, que por cierto también le han intentado hacer una campaña de guerra sucia publicándole gulos, Joaquín Bosch en un programa de televisión, como él me dice, tú me diste la primera oportunidad, pero igual ha ocurrido con jóvenes que luego llegaron a líderes políticos, cosa que a mí que no se me impute, cada uno sabrá que eso ocurre. Y del mismo modo sí que creo que es bueno escuchar voces diferentes que provengan del mundo de la universidad, del mundo de la antropología, del mundo del periodismo, del mundo de la sanidad. Yo te podría dar ahora mismo una lista de gente experta en salud pública, en justicia, en banca, en economía, periodismo, etcétera, 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 que han pasado por programas que hemos hecho. Por eso, yo creo, insisto, vuelvo a lo que te decía antes, no voy a caer en desprestigiar todo en general. Yo creo que a veces las generalizaciones son peligrosas y creo que a veces hacen que paguen justos por pecadores. Claro que en los programas de televisión hay gente muy interesante, claro que también hay gente que está ahí porque es de cuota, que va ahí a difundir y a esparcir bulos y que siguen ahí aún sabiendo que han esparcido bulos y han mentido. Como podría ser, en algún caso así, ¿como quién? Ya te he dicho antes que no me gusta, no está en mi, a ver, dar y quitar y poner carnes. Simplemente aspiro a que algunos no nos quiten el nuestro. ¿Llegaste alguna vez a, como nuestro medio ha sido muy claro en este sentido, podemos pensar que puede estar hablando de alguien como Inda? ¿Tú has llegado a, en la sexta, a debatir con Inda? Pero no solo en la sexta. Antes has dicho que había participado en programas de la sexta. Yo he participado en programas de 13TV, de Telecinco, de Cuatro, de la sexta, de TV, de autonómicas como la vasca, como la catalana, como la castellano-manchega. Sí, lo sé. Esa es la realidad. Yo he coincidido con el periodista que acabas de nombrar más de una vez. ¿Hoy te sentarías con él en un debate? Es que yo dejé de estar en algún debate porque dije, si se viene a hablar de pensiones, se habla de pensiones, pero no voy a permitir, no me voy a poner a la altura de gente que se pone a hacer ataques personales o a hacer de los debates terrenos de fango para hablar de asuntos que afectan a las personas. Es decir, si hoy toca hablar de economía, hablamos de economía. No voy a permitir que nadie enfrente esté atacándote personalmente, diciendo cosas que, lógicamente, lo que consiguen es que tú, si entras en eso, te vas a colocar a la altura. Y no me interesa a mí. Yo soy periodista para hablar de los asuntos que repercuten a la ciudadanía. Jesús, sabiendo lo que sabes hoy, y sabes mucho, ¿hay gente con la que ya no te sentarías a trabajar? Insisto, es que ya lo hice, el renunciar. Y renuncié y se pagaba muy bien estar ahí, pero renuncié. Bueno, pues más de aquellos. Quiero decir, aparte de aquellos que ya tomaste esa decisión, como el caso de Inda, hoy, sabiendo todo lo que sabes, dirías, mira, no participaría en esto a pesar de tener muchísima audiencia y de dar... Respeto lo que haga cada uno en el hecho de su participación o no en Tertulias. Pues no me voy a meter en lo que tienen que hacer. Yo sé lo que he hecho yo, a lo que he renunciado, incluso ha habido espacios en los cuales he decidido que no quería estar y otros que me han quitado. Hay de las dos cosas, ¿vale? Y me han quitado, evidentemente, por hacer un tipo de periodismo que es el que es, ¿no? Como dice Sabina esto de, ¿no? Que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena, ¿no? Yo he vivido mis propias carnes. Esa es la realidad. Pero ya lo que haga cada uno, yo no me voy a meter en eso. Cada uno puede hacer... Pues vamos a hablar... Yo, mira, soy un máximo defensor de la libertad. Mis libros siempre los filmo diciendo salud, porque creo que es lo más importante, si no hay nada. Es así, parece un tópico, pero es la realidad. Y luego la libertad, que me parece que algo que es... Me parece que está en peligro de extinción, de nuevo, en el terreno periodístico. Y lo diré, que cada uno haga lo que quiera. Ahora bien, del mismo modo que defiendo que cada uno tenga una tertulia si quiere o no quiere, también, por supuesto, no tengo que aceptar que haya algunos a los que se nos quite. Esa es la realidad. Claro que no debo aceptarlo como algo natural o normal. Jesús, ¿hay esperanza en el periodismo? Claro que la hay cada día. Vamos a poner ejemplos de los buenos, por favor. En este día, muchos periodistas se habrán levantado, no en España, en el mundo, para hacer periodismo local, autonómico, nacional e internacional y contar lo que pasa. Por supuesto que sí, del mismo modo que hay albañiles que lo han hecho, carpinteros, fontaneros y hasta algunos que están por las cloacas. Es decir, el periodismo es un oficio que está ahí y que va a seguir estando. Y diré más, el periodismo hoy en día es más necesario que nunca para contar lo que pasa, porque contar lo que pasa es algo que ahora mismo muchas veces se ve que está en peligro, porque hay quien quisiera que se contara lo que interesa al príncipe de las tinieblas de turno, al presidente de una eléctrica, al directivo que sumiso ante el poder político de turno que no le interesa a este o a este. Por eso, el periodismo de contar lo que ocurre y que ponga en el frontispicio a la ciudadanía, ese es el que creo que hay que defender. Yo para eso, me dice el periodista, e insisto, yo he cometido errores y mañana volveré a cometerlos a mi pesar, porque nadie, somos perfectos. Pero me revelo contra el hecho de que se silencie, se censure, se calle. Bueno, la delincuencia, hablamos de delincuencia, ¿no? Bueno, puede haber errores de no contar lo que ocurre sin ninguna mala voluntad, cuidado, eso yo lo creo, pero ya cuando lo haces de manera reincidente, cuando sabes que estás dando informaciones que pueden destruir la vida de personas, ahí estamos hablando ya de otro tipo de cosas. Jesús, cuando conoces las conversaciones que se hacen públicas sobre Casals, Villarejo, Ferreras, ¿te sorprenden? No me sorprende porque se sabe hace tiempo que existían estas grabaciones y que había estas reuniones, eso es así. De hecho, no fue una cosa de un día. Que salga ahora y porque sale, lo desconozco. Por otra parte, determinadas prácticas por parte de algunos de los personajes son perfectamente conocidos. En el oficio se conocen perfectamente los manejos de la gente que participa en esa reunión. Del príncipe de las tinieblas, por ejemplo, ha habido artículos ya que se han publicado. Mira, yo te voy a contar una cosa. A mí un alto cargo del gobierno me contó que el príncipe de las tinieblas le exigió que las cosas claras se retiraran. Yo no sé si cuando hablaba del príncipe de las tinieblas se refería a un personaje de una película de gángsters, de terror, o de qué. Pero me dijo, el príncipe de las tinieblas, además con una actitud chulesca, a la cara, insistió que teníamos que quitar las cosas claras. Esto me lo contó un altísimo cargo del gobierno. ¿Antes o después de que se cerrara el programa? Después de que se cerrara. O sea, que se cerró. ¿Le hicieron caso? Y esas presiones no solamente me las contó una persona del gobierno. Y, por cierto, no de un solo partido, porque el gobierno son dos partidos al menos en Moncloa. Bueno, y estamos hablando de este gobierno. Y que me lo cuenta de alguien del PSOE. Cabe recordar que hablamos del gobierno de coalición, porque las cosas claras estaban ya en ese gobierno. No me consta a mí que este tipo de reuniones que hubiera, porque yo no he estado allí. Pero es cierto que me contaron esto. Pero del mismo modo que se sabe perfectamente, cuando yo digo hay quien hace periodismo y hay quien hace más cosas, ¿por qué lo sabemos? Vamos a ver. Que es que lo que se está viendo ahora... ¿Tú te acuerdas de lo que ocurrió, por ejemplo, con un tal Pedro Sánchez, para descabalgarlo del liderazgo del Partido Socialista? ¿Cómo no? ¿Tú crees que eso fue solo una cosa de un actor o de dos? Que no hubo ahí también apoyos determinados desde medios de comunicación determinados y reuniones. Lo sabemos. Eso lo sabemos, lo sabe el actual presidente del gobierno, pero no de ahora. Igual que la gente del entorno de Alfredo Pérez Rualcaba, que para descanse, sabe perfectamente la labor que se hizo en contra para desgastarle. Y eso es así, no es de ahora, pero ya el hecho ya de publicar algo, que alguien tiene una cuenta en el extranjero, eso te puede hacer un daño terrible, te lo hace, porque tú de momento lo sacas, por mucho que pongas a alguien para desmentirlo, pero calumnia que algo queda. Por supuesto. Siento que va a haber mucha gente y la ha habido que se cree que efectivamente tenía la cuenta. Por supuesto. Eso crea un daño terrible. Entonces, por eso te digo que a mí sí me consta. Y muchas más que podría contar. Por eso cuando dicen, el príncipe de las tinieblas, a mí me exigió con una actitud chulesca, golpeando la mesa, que quitáramos las cosas claras. Me lo dijo un altísimo cargo del gobierno. Claro, yo dije, pues, ¿quién puede ser? ¿Algún personaje de alguna película? Lo mismo que un día aparece algo encima de mi cama, pero no ha aparecido nada encima de mi cama, pero sí que ha habido otras cosas. También tiene una cosa que es muy importante. Contra el defecto de pedir, la virtud existe de no dar. Es decir, que a veces, claro, se piden cosas o se exigen. Ya luego lo que ocurra, y yo no sé si fue un factor, si fue determinante, si hubo más, pero que eso ocurra, a mí me lo han contado. Del mismo modo que estoy convencido, cuando al final se quita un programa, no solamente por un factor, hay más seguro. Estamos acabando, Jesús Cintola, que siempre es un placer. Y de verdad que empezar una reflexión sobre el periodismo desde público, con periodistas que creemos que son buenos profesionales y gente decente contigo, pues es un auténtico placer. ¿Qué te has dejado en el camino? Bueno, ¿qué no has podido hacer que te hubiera gustado? Bueno, pero los años, eso es bueno. Años, por desgracia. Hubo una vez un día, un importantísimo directivo de la televisión de este país, que me dijo, y me había quitado un programa, me dijo, tienes lo más importante que no tengo yo, tienes años por delante, muchos años por delante. Y en eso llevaba razón. Bueno, pues evidentemente, a mí me gusta decir, el tipo de periodismo que hago no es distinto al que aprendí en el entorno en el que me moví. Yo soy hijo de esa cadena SER en la cual estaba gente como Llamas, como Gabilondo. Fíjate. Ese periodismo cercano al barrio, a la calle, esa naturalidad. Mira, yo hoy, por ejemplo, hoy pensaba, ¿no? A veces no tenemos que irnos tan lejos para ver los cambios que se están produciendo en nuestro propio barrio o en nuestro propio pueblo. Mira, en mi barrio, por ejemplo. Es curioso como Ciudad Lineal, Madrid, llamabas por la mañana antes, y no hace tanto, como 10 años, porque querías una cita en el médico de atención primaria, llamabas a primera hora y te podían atender a última hora de la mañana. En el día, sí, sí. O a última hora de la mañana o al día siguiente. Hoy en día, la media que ayer se publicaba que puede ser para que te atienda un médico de atención primaria puede llegar a los nueve días de media. Al mismo tiempo, curiosamente, en mi mismo barrio he ido viendo como el pequeño comercio ha ido cerrando. Gente que eran autónomos, que tenían sus negocios. Muchos de esos establecimientos se están convirtiendo en viviendas para, bueno, pues muchos para especular, pero otros para vivir porque son más baratos y esos bajos. Y al mismo tiempo vemos plataformas, ¿no? Con las cuales te voy a hilar lo que está ocurriendo, creo, en el mundo, esa transformación que está ahí, ¿no? Amazon, por ejemplo, leo hoy en la prensa cómo ha comprado y entra en el negocio. Del sanitario, de la sanidad, pero al mismo tiempo son plataformas que se están quedando también con lo que es el comercio. Oye, que está ahí, que es la revolución digital. Pero habría mucho que hablar de esa transformación, de los grandes poderes, igual que de los grandes fondos, de esas desigualdades que se están creando del deterioro en la sanidad pública, a dónde está yendo el dinero, hacia el negocio de la sanidad privada, lo que está ocurriendo para acceder a algo tan básico como el derecho a una vivienda. Eso está en los barrios, alrededor de los pueblos. Yo voy a mi pueblo, estos días se está hablando mucho de los incendios y de lo que ha ocurrido en el monte. A mí hace ya años y años que en mi pueblo me empezaron a contar cómo se estaba recortando en las brigadas que cuidan el monte, porque yo soy de un pueblo de las faldas del Moncayo. Se ha ido recortando en las cuadrillas que cuidaban el monte durante el año. El monte hay que cuidarlo, hay que limpiarlo, porque ese patrimonio, cuando se quema, probablemente no lo volveremos a ver en generaciones. Casi han desaparecido esas cuadrillas. Y al mismo tiempo se externaliza, se privatiza, hay auténticos pijos inútiles de despacho que toman decisiones o precisamente no deciden nada, del mismo modo que hay alcaldes y gente, autoridades, que saben lo que es el monte y saben lo que es cuidar el campo. Sobre todo la gente de los pueblos. Y lo están haciendo. No, y gente también, yo estoy convencido que hay gente en ministerios que sabe del campo y que está haciendo, y en consejerías, no quiero generalizar. Claro que hay consejerías y hay gobernantes que saben lo que es el campo y cuidar el campo, pero hay auténticos inútiles con lo que hay que hacer con el campo y auténticos también corruptos que descuidan lo que pasa y que luego hacen que haya bomberos o trabajadores o brigadistas que se enfrentan a un incendio por mil euros jugándose la vida para tratar de sofocar lo que otros durante todo el año o durante años han descuidado. O algunos incluso se han lucrado. Eso ha ocurrido en Castilla y León claramente. Y es patrimonio, y esto además en un tiempo en el cual el cambio climático, el calentamiento del clima, nos está llevando a un tiempo en el cual tenemos que plantearnos esto muy seriamente como un tema de Estado porque no nos podemos permitir que se nos queme el entorno natural en decenas de miles de hectáreas como cualquier cosa. Salvo que optemos, como se está viendo mucho, por las políticas a corto plazo y nos olvidemos del planeta que queremos dejar. Pues llevamos más hectáreas quemadas estos últimos diez días que toda la ciudad de Madrid. Así que ojalá estas palabras lleguen donde tienen que llegar y a quien toma decisiones porque desde luego en la parte de Castilla y León ya te digo que no se tomaron. Jesús, siempre es un placer tenerte, tenerte cerca, escucharte, ir a presentaciones de tu libro cuando hemos tenido oportunidad. Te deseo muchísima suerte. Espero que nos podamos encontrar en los medios, ¿vale? No tener que llamarte para decirte sigues fuera, pasó hace un año. Espero que nos acompañen muchos periodistas que, como tú, han tratado de contar lo que pasa. Nada, la voluntad es esa. Sí, curiosamente hemos hecho programas que veía mucha gente y curiosamente se nos han ido cerrando puertas y hay dificultad, pero vamos a seguir adelante. Y curiosamente hay que decirlo, tenemos a favor que mucha gente en la calle nos sigue reclamando y en las redes sociales que sigamos y la vida es muy larga y no hay que perder la esperanza. Mientras haya salud, que es lo que yo le pido a la vida, vamos a poder hacer cosas muy diversas y ya veremos dónde y cómo y no, por supuesto que no me rindo. He vivido, yo como toda la gente que nos está viendo, pues hemos vivido momentos mejores, peores. Lo que hay que reivindicar es precisamente el hecho de que no se silencien voces, que haya cuantas más voces mejor y no sé, yo todavía tengo esa esperanza y pongo en valor el trabajo de los que hemos hecho o intentamos hacer un periodismo pensando en la ciudadanía, en los que no nos reunimos con villarejos de turno porque no nos interesa hacer periodismo para las tinieblas, sino para el ciudadano. Del mismo modo que creo que también es digno poner en valor que el periodismo digno, el periodismo honesto, es más necesario que nunca. Pues las cosas claras con Jesús Cintora. Muchísimas gracias y hasta pronto, compañero. Gracias a vosotras, gracias.